Yo me he casado con la música Vivo con ella en plena intimidad Yo no he firmado nada de nada No hace falta una firma para amar La música está dentro de mí Es la que me hace cantar y componer La música envuelve mi vida Es la que me hace vibrar Componer una canción cada día Cantar las bellas cosas que hay en la vida Dar letón y un buen son a la existencia Son las causas que hoy inspiran mi conciencia Crear frases y sones que emocionen Que hagan resurgir de ti pasiones Que traigan un poquito de alegría Que haga más bello cada día Una nota en do para dormir Una nota en re para recordar Una nota en mi para mirar Una nota en fa para la fantasía La música está en la vida La música está en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Componer una canción cada día Cantar las bellas cosas que hay en la vida Dar leto y un buen son a la existencia Son las causas que hoy inspiran mi conciencia Crear frases y sones que emocionen Que hagan resurgir de ti pasiones Que traigan un poquito de alegría Que haga más bello cada día Una nota en do para dormir Una nota en re para recordar Una nota en mi para mirar Una nota en fa para la fantasía Una nota en sol para la soledad Una nota en la para lamentar Una nota en si para el silencio Una nota en mi para la música Una nota en do para dormir Una nota en do para dormir